De nuevo les habla el caminante astral. Hoy me he tomado la molestia de crear un vídeo especial que me lo han pedido muchos de ustedes. Uno de los temas más desconocidos para la mayoría de los creyentes. ¿Acaso, era Jesús, un ser extraterrestre? Comencemos. Recientemente, el Observatorio Astronómico del Vaticano realizó una conferencia sobre la vida extraterrestre, donde los más importantes astrobiólogos de todo mundo se dieron cita para discutir la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en otros mundos dentro de las próximas dos décadas, lo que comúnmente se ha llamado la búsqueda del hermano extraterrestre. Automáticamente son muchas las personas que se han preguntado el porqué de este interés, o incluso que el Vaticano oculta información relacionada con el tema extraterrestre que cambiaría las creencias del todo el mundo. Y según los teóricos de la conspiración una de esas misteriosas informaciones sería que el mismísimo Jesús era de origen extraterrestre. El nacimiento de una leyenda de origen extraterrestre. Y es aquí donde comienza una de las teorías más controvertidas de toda la historia de la humanidad. Según algunos expertos, el nacimiento de Jesús podría ser en realidad una intervención extraterrestre, y el Hijo de Dios es en realidad el hijo de un ser extraterrestre, un híbrido extraterrestre. La hipótesis es que cuando los ángeles visitaron a María en lo que ella los percibió como un sueño, el sueño realmente era una visita por seres extraterrestres. Estos seres la inseminaron artificialmente con esperma genéticamente modificado. Este extraterrestre fue el ángel Gabriel, un miembro de una raza alienígena. Jesús fue acusado de haber tenido habilidades sobrehumanas. María dio a luz a Jesús cuando aún era virgen, y por lo tanto, Jesús fue uno de los primeros híbridos humano extraterrestre. Esto sería un breve resumen de uno de los enigmas más grandes de la historia. Pero si analizamos más de cerca el nacimiento de Jesús, los cuatro evangelios mencionan la vida de Jesús, pero sólo los evangelios de Mateo y Lucas se refieren al milagro biológico de una mujer virgen que se queda embarazada por un acto de Dios y da a luz a un hijo. Fue a través de estas dos versiones del evangelio, que el estado de Jesús fue elevado a la categoría de los dioses salvadores. Con la contribución de Mateo y Lucas, la historia cambiaba sobre el nacimiento por una virgen. Según Mateo, la representación extraterrestre, Gabriel, se le apareció a José, mientras que Lucas dijo que fue a María. Según los escritos de Lucas, el anuncio hecho por Gabriel se llevó a cabo antes de la concepción de María y después de la concepción en los escritos de Mateo, las pruebas definitivas del origen extraterrestre de Jesús. Otras influencias extraterrestres que rodearon el nacimiento de Jesús son la estrella de Belén, lo que indicaba la ubicación de su natalidad y que se cree que la estrella era en realidad un ovni. Entre el nacimiento de Jesús y sus obras y milagros, que tuvieron lugar en torno a la edad de 30 años, casi no existe documentación. Esto puede ser considerado como un largo periodo de tiempo perdido. Los expertos sugieren que durante ese tiempo Jesús híbrido pudo haber sido instruido, entrenado y preparado por su padre extraterrestre. Esto incluía la preparación de milagros, exorcismos, el control de la naturaleza, curando a los enfermos y resucitando a los muertos. Pero la prueba definitiva de que Jesús no era un humano común y de posible origen extraterrestre es la resurrección física, que se menciona en los cuatro evangelios. Marcos relata que Jesús fue azotado y tratado brutalmente por los guardias romanos, quienes lo coronaron con espinas, y crucificado a la novena hora, que eran las 15 h de ese día. Su cuerpo fue envuelto en lino fino. Esta tela hoy se rumorea que tiene una huella milagrosa del cuerpo de Cristo. Los restos de esta tela es el famoso sudario de Turín. Los acontecimientos de aquella primera mañana de Pascua son un verdadero rompecabezas sobrenatural. El consejo judío, el Sanedrín, se quedaron sin palabras cuando recibieron la noticia de que la tumba de Jesús estaba vacía. Ellos escucharon relatos de cómo, en las primeras horas de la mañana un ser con una túnica blanca como la nieve y con una luz sobre la cabeza tan brillante como la mañana había descendido de las nubes y aterrorizado al romano que custodiaban la tumba. Esta extraña figura, denominada por los sacerdotes judíos como un ser celestial, movió la piedra colosal que bloqueaba la entrada de la tumba con una fuerza sobrehumana. Este hecho fue revelado a María Magdalena por dos hombres no humanos vestidos de blancos que estaban cerca de la entrada de la tumba. Una de las figuras misteriosas dijo, no tengas miedo, si buscas a Jesús de Nazaret, que fue crucificado, no está aquí y ha resucitado. Dile a sus discípulos, y a Pedro, que él estará con vosotros en Galilea. Allí le veréis, como os dijo a vosotros. Este hombre enigmático se desvaneció en los cielos tan misteriosamente como apareció. ¿Podría haber regresado a la nave nodriza que se encontraba en la órbita de la Tierra? ¿Podría esta nave de origen extraterrestre ser la estrella de Belén, la que predijo su nacimiento? Cuando Jesús resucitó reapareció delante de sus fieles discípulos, y parecía haber sufrido una transformación fantasmal. Se dice que uso la bilocación, muchas personas afirmaron haberlo visto en varios lugares a la vez de forma simultánea. Dos libros, libros apócrifos y epístola de los apóstoles, prohibidas por la iglesia durante siglos, relatan el ascenso de Jesús resucitado a los cielos, mientras la Biblia cristiana no da muchos detalles sobre la adhesión. Ocurrió en el Monte de los Olivos. El Jesús resucitado estaba hablando con sus seguidores, cuando un trueno y una fuerte iluminación hizo acto de presencia. El trueno retombó por toda la montaña, y un carro descendió a través de las nubes. Esta carroza es Cícero o no sido como un mercaba, un vehículo celestial de ángeles. Los textos describen cómo Jesús entró en el mercaba, quien fue bien recibido por los ángeles que estaban vestidos con ropa blanca. Y los apóstoles vieron con asombro cómo Jesús se elevó más y más alto en el cielo hasta que él y los ángeles en el mercaba, desaparecieron de la vista de todos. ¿Podría haber sido este evento su regreso a la nave nodriza para unirse a su padre extraterrestre? Estamos en el año de 2014, un año de gran anticipación y expectativa. Son muchos que señalan el año 2017 como la segunda venida de Cristo, el contacto extraterrestre. Recordamos que esto es simplemente la teoría de algunos que creen que Jesús existió realmente, pero sus orígenes son muy diferentes a lo que nos han querido inculcar. Al parecer el Vaticano disponería de todos los escritos y pruebas del origen extraterrestre de Jesús, mientras que otros apuntan a que esto forma parte de una gran conspiración dirigida por seres extraterrestres con la única intención de esclavizar a la población con las religiones de todo el mundo. ¿Cuál es la verdad? Como siempre saca tus propias conclusiones de cuál es la verdadera historia de Jesús.